Diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección Freddy Bernal denunció que la oposición usa el asesinato del dirigente ADECO Luis Díaz para enturbiar la campaña electoral rumbo a las parlamentarias. Manuel Covela nos amplía. Así es, gracias por este contacto. Freddy Bernal rechazó la violencia, venga de donde venga, y también afirmó que al Gobierno Nacional no se le puede atribuir responsabilidad en los enfrentamientos entre bandas y grupos sindicales. Esto fue parte de lo que dijo. El señor salido de Tocorón con un amplio prontuario policial por secuestro, por extorsión, por homicidio intencional. Ah, bueno, vamos a ser nosotros culpables que entre bandas se maten. Bernal hizo estas declaraciones desde la Plaza Bolívar del centro de Caracas donde encabezó una ofrenda floral en conmemoración del movimiento cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Es la información que podemos presentarles en este momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión.